Miren amigos, ayer que fui con mi mamá me traje estas. Me regaló un camotito de Lilis y un camotito de mala madre. Digo, perdón, de lengua de suegra. Miren, este Lilis trae dos hijitos. Ay, ¿dónde está el otro? Ay, solo trae uno. Pensé que eran dos. Pensé que eran dos, los hijitos. Mami, solo trae uno. Ahorita voy a plantarlo en una macetita. Miren, este es el rosal que acabo de comprar y va a ser un regalo. No sé dónde poner. Este pensamiento se secó. Bueno, no quiero quitarlo porque... Ahorita voy a checar si tiene verdecito. No sé dónde voy a poner la lengua de suegra. Bueno, la lengua de suegra la voy a poner en la entrada. Y... El Lilis no sé... No sé si plantarlo de una vez ya aquí o ponerlo... ¡No, Kira! ¡Kira! Mira, mira, ya me anda tumbando mis... ¡Quítate! 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 ¡Vamos a ponerlos aquí. Aquí arriba. ¡Ay, no! Entonces, la lengua de suegra la vamos a poner en la entrada. Y el Lilis se me dice que lo voy a poner en esa maceta. Yo creo que sí. Dejen. Traigo una maceta de... Ah, y entonces tiene que ser en esta. Y este platanillo o cana lo voy a estar trasplantando ahí, yo creo. Sí, ahí con su hermanito. Bueno, déjenme ver cómo arreglo esto. Miren, ya puse... Ese platanillo que estaba aquí. Ya lo puse ahí. Pensaba ponerlo aquí, pero está muy lejos del otro. Y como estos crecen mucho, van a quedar juntos. Aquí, en este, voy a aprovechar y no sé si poner la malva o la begonía. Me escribió una... Una amiga de Oaxaca. Y... Quiero mandarle saludos. Este... Mira, amiga. Se me secó mi... Mi petunia. No se secó. Esta hay que dejarla así y... Seguirla regando, seguirla manteniendo porque... Después va a salir. Va a salir otra vez. Así es. Cada año. Parece como que está seca, pero no. Ya están saliendo... ¿Se acuerdan las semillas que eché? Ya están saliendo unos brotecitos. No, pero no se alcanzan a ver. Miren, aquí hay una. Acá hay otra. Ahí hay otra. No se alcanza a ver. Y ahí hay más. Todas las cáscaras de plátano y de fruta y todo de verdura se tira ahí y se tapa con hojas secas y con tierra para que se haga abono. Bueno, aquí le voy a estar echando más tierra para que se haga más grueso el pedazo y pueda tener más espacio para enraizar. Y esta perra que no me deja. Bueno. Ya ese... El hecho sí se dio, miren. Ahí sí se va a lograr. Miren, miren, miren. Miren, quítate. Hazte para allá. Y bueno, vamos a poner la otra aquí. Estoy en desisacual, pero yo creo que esta. Esta es la que vamos a poner aquí. Bueno. En unos días pongo esta otra. Y el camote de Lilis lo voy a poner en aquella. En esa. Y la lengua de suegra en la maceta esta que acabamos de desocupar. En esa. Y la voy a poner ahí en la entrada. Y ahí tengo esa tierra también para poder echarle. Bueno. Ahorita les sigo mostrando. Miren, ya me le tomó todos los pétalos a esta. Ay, está bien bonita. A ver, ¿huele? Ay, sí huele bastante, amiguito. Quítate. Esa no te la comes, ¿verdad? Porque tiene espinas. Miren, también me le quitó los pétalos al geranio. Miren, ya me lo dejó pelón. Es capaz de así morderle también, como quiera. Voy a ponerlo acá. Ya trasplante los otros. Vamos a cerrarle aquí. Ahí está. Miren. Así quedó el platanillo o cana. Aquí quedó la malva. Ya se me está haciendo de noche. Y aquí quedó el ilis. El ilis que me dio mi mamá. Ahí quedó ya. Esto no sé qué es. Ya les había dicho en el otro video. No sé qué planta sea. Miren, está muy gruesa. Y esta pensé que era una maravilla. Pero no sé. Se me hace que es chile. Porque yo siempre echo aquí las semillas de chile. Y lo puse aquí en la orilla para que cuando llueva le alcance a caer poquita agua. Ahora vamos a poner la lengua de suegra. Aquí está él. No sé cómo se llama. Amor de un rato, creo. Ya se secó. Miren la florecita. Esa fue la segunda que le salió. A este... No me acuerdo cómo se llama. Pero se llama lirio de lluvia. Vamos a poner esta en la maceta. Ya quedó la begonia ahí sola. Esta luego la pongo también. La puse también aquí para que le alcance a caer lluvia cuando llueve. Porque estaba acá y acá no le alcanza a caer. En estos también voy a poner colgantes. ¿Saben qué quiero? Aquí. Quiero un hibiscus. Pero aquí no hay. Ayer vino el señor que me vendió el rosal y me dijo que no, no tenía hibiscus. Y luego también le pregunté por el rosario colgante y no traía. Por cadena de corazones y tampoco traía. Entonces necesito ir a... A un vivero a ver dónde hay. Pues ya quedó. Ojalá que no se ponga triste ese. No sé por qué. Me gustan mucho. Y este lecho cuando ya esté grande lo voy a colgar aquí. Aquí en la orilla voy a colgarlos. Bueno. Vamos a poner la lengua de suegra. Qué bonita. Vamos a ponerla en su maceta para ponerla allá afuera. En la entrada. Ya acabé. Ya se me fue la luz. Así quedó. La lengua de suegra. Mañana se las enseño cuando esté... Cuando esté de día. Gracias por ver, amigos. Mañana la checamos. Ahora hay que cuidar que los gatitos no se vengan a hacer pipí aquí. Ahí trae su hijito. Esta mañana. Gracias. Adiós.